Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnología, Descubre Cómo Hacerlo. Esta vez te contaré cuál es la mejor manera de seguir el inventario con método P-E-P-S o U-E-P-S. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Los inventarios son importantes para poder mantener el almacén de una empresa en óptimas condiciones, así como la evaluación del producto en existencia, agotados y las pérdidas. Para todos estos procesos existen métodos que facilitan la organización, en este caso te hablaremos acerca del método P-E-P-S y el U-E-P-S. P-E-P-S son las siglas primeros en entrar, primeros en salir. Con este sistema se busca que los productos más viejos sean puestos en exhibición y puedan ser vendidos primero. De esta forma se tiene un mayor control en el proceso de inventario. Con este método las empresas evitan que se les acumule mercancía que no se vende fácilmente. Aunque este método es aplicable en cualquier tipo de empresa, es muy útil para las empresas de alimentos. De esta forma se evita que haya grandes pérdidas y se renueva de forma organizada y constante la reposición del producto. El método U-E-P-S se refiere a las siglas de últimos en entrar, primeros en salir. Con este método se busca que los productos recientes puedan salir principalmente. Este es común que se aplique en empresas pequeñas, en el cual el inventario de productos es bastante limitado. El fin de este método es que esta nueva mercancía que posee un precio nuevo se pueda vender primero. Con esto se busca incrementar el capital de forma rápida. El uso de este método es aplicable en empresas con productos no perecederos, no así para el caso de negocios de alimentos, productos de higiene y limpieza. Si deseas saber cuál es la mejor manera de seguir los inventarios entre el método P-E-P-S o U-E-P-S, debes saber cuáles son los pasos para llevar a cabo un inventario, así como saber cómo realizar un análisis de los mercados. Entre los pasos para seguir un inventario se encuentra en primer lugar identificar la existencia. Para esto debes contar los artículos por medio de un método manual o con ayuda de un lector portátil. Lo siguiente es escoger en qué áreas vas a realizar el inventario y el personal que lo va a llevar a cabo. Este debe tener conocimiento en materia de almacén y manejo de mercancía. También es importante que se mantenga una buena comunicación entre el personal. Utilizar herramientas para que el proceso sea más rápido y efectivo. Y para finalizar se realiza un recorrido, se recuenta y se registran los productos. Para elegir el método P-E-P-S o U-E-P-S en un inventario, debes saber algunos detalles. Por ejemplo, en caso de que el inventario sea de productos con fecha de vencimiento, se recomienda el método P-E-P-S. También debes aprovechar los atributos de los empleados. Con esto se mantiene en constante actualización los movimientos del negocio y del costo total de toda la mercancía que entra y sale del almacén. Otro beneficio del método P-E-P-S es que puedes conocer el costo de los movimientos por separados que se realizan en el almacén y no como en otros métodos que se conoce el costo promedio. Adicionalmente puedes conocer los últimos precios de producción o adquisición, lo que se conoce como validez contable. De esta forma el costo de venta se relaciona con el inventario inicial. Por último puedes obtener reportes importantes utilizando algún programa como Cardex. Y de esta forma concluimos. Espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo. Adiós.